Resident Evil 3 Veremos a ver Vamos a empezar una nueva partida en estándar Imagino que vendrá la típica introducción que viene en estos juegos Os dejo con ella y ya sabéis, ahora seguimos Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia La multitud invade las calles, queman edificios Las autoridades temen más altercados esta noche Gente siendo apaleada Se ha declarado el estado de emergencia El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados Compromiso, honradez, integridad Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros ¡Gracias! Los beneficios de las autoridades ¡Tengan la posibilidad de afectarles! ¡Suscríbete al canal! Tienesas ¡Tengan la posibilidad en la posibilidad de verlos! ¡Tengan la posibilidad de verlos! ¡Vamos a pasar! ¡Gracias! Bueno, pues parece que ya tenemos el control de nuestra queridísima guild. Vale, en primera persona por lo que veo. Imagino que sea para el ministro. Fijaos como llueve, eh. Cerremos y se escapa el gato. Vale, la televisión no dice nada. Ya sabéis que la ciudad, toda Raccoon City, se ha ido al carajo. Debido, bueno, pues al brote del virus. Vamos a ver qué vemos por aquí. Así que aquí vive Jill, un apartamento un poco... Otrocillo para alguien que es de los Stacks, ¿no? Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a bajar. Bueno, al parecer era solo una pesadilla. Mira, septiembre 28. A ver, interruptor de la luz, correcto. A ver qué tenemos por aquí. Informe de G. 26 de septiembre de 1998. Ya han pasado dos meses desde el incidente con Umbrella. Por culpa de la suspensión, mi investigación no ha progresado tanto como esperaba. Es posible que este registro de todo lo que he averiguado sea mi último trabajo como oficial de Starz. Solo espero que ayude a descubrir la verdad. El virus T. Aquellos infectados con el virus parecen convertirse en zombies, literalmente. Es posible que la forma de contagiarse responda a uno de estos escenarios. Mordisco de un sujeto infectado, lo que permite el contacto y mezcla de fluidos corporales. Contacto con cuervos que hayan devorado cadáveres infectados. Debido a lo potente que es el virus, no descarto que también pueda propagarse por el aire. También he de indicar que aquellos que sobrevivimos al incidente no hemos desarrollado aún síntomas de haber sido infectados. No está claro si es debido al largo periodo de incubación del virus o simplemente porque somos resistentes a la infección. Aún así, debemos permanecer atentos, incluso después de que esta investigación concluya. En lo que a mí respecta, aparte de lo difícil que me resulta dormir, creo estar en buena forma. Pero no me hago ilusiones. Como he dicho, puede que sea un periodo de incubación prolongado. Muy bien. A ver, ¿qué es eso? Nota de investigación. Ambrela. Compañía farmacéutica, líder en acciones de la industria. Recursos destinados al desarrollo de armas militares, manteniendo la fachada de corporación médica. Además, fabrican en secreto armamento orgánico y biológico. Propagación del virus T en las instalaciones de la montaña Sarkley, lo que fue bautizado como el incidente a la mansión. Conspiraciones con los líderes de Raccoon City. Donaciones inmensas a la oficina del alcalde Warren. Control total sobre la ciudad. Está montado hasta el tato, aquí. Vale. ¿De ser la ventana que hemos bajado? Sí, pero ahora no llueve. Y parece un clima más de verano que otra cosa. ¿Qué está pasando fuera? Pues que se ha ido todo al carajo. Como dirían mis compadres mexicanos, un saludo para todos los de México. A ver, una notita aquí. Mensaje de un colega. A Jill Valentine. El fenómeno, ¿cómo lo llevas? Aún no puedo creer que Irons te haya suspendido. ¿Será idiota? Lo que debería haber hecho es colgarte una medalla por salir de ese infierno en julio. No me sorprende que estés por ahí haciendo preguntas acerca de lo que pasó. Espero que no estés enfadada conmigo por quitarme de en medio. Todo ha sucedido tan deprisa. Stars era el orgullo del cuerpo del policía cuando el jefe nos desmontó sin previo aviso. Comprendí que no tardaría en quedarme sin trabajo. He oído rumores de que estás pensando en salir de Raccoon City. Me imaginé que no aceptarías la suspensión tan fácilmente. Prométeme que tendrás cuidado. Ambrela no va a sentarse a esperar que acabes con su negocio. Ten cuidado, Jill. Esta nota la afirma Brad Pickers. Para los que no tengáis muy buena memoria, os recuerdo que Brad era el piloto del equipo Alfa, el que llevaba el helicóptero en la misión de la mansión, en el primer Resident Evil. Por data. He tenido que colar este mensaje con el tío de las pizzas para pasar desapercibido. Disfruta de esa suprema con extra de carne. Corre a cuenta mía y del resto del equipo. Pues sí, se ha apretado Jill dos porciones y media. Y eso, ¿qué es? ¿Gaspachos? ¿Almorejo? Bueno. A ver. MundoNuts. Vamos a abrirla. Eso es. A ver qué tienes aquí dentro. Cerveza, zumos... Pan de repostería, ¿no? Pone ahí. Eso no sé muy bien lo que es. Parece un dulce. Bueno. A ver. Dale a la luz. Tranquila, Jill. Sí, están bien. Vale. 20-007, Raccoon City. Eh, suena el teléfono. ¿Quién será? ¿Qué es eso? Sobre sin cerrar. Me tienen acorralada en casa. Me observan desde el otro lado de la calle 24 horas del día. ¿Son hombres de Irons? ¿Son de Umbrella? No lo sé. Y la verdad es que no importa. Sé lo que pretenden. Quieren someterme, agotarme, atormentarme hasta que me rinda. Y casi lo están consiguiendo. Apenas estoy comiendo durmiendo. La locura se apodera de mí. Me siento como un muerto viviente. Pero no lo dejaré ganar. Tengo que salir de la ciudad y encontrar la forma de hacer que paguen. Enviarán a alguien a silenciarme, no hay duda. Si al final consiguen matarme o lo que sea que le hagan a la gente como yo. Por favor, que alguien continúe la investigación. Ajunto mis documentos. Son todo lo que necesitan saber. Espero que nadie intercepte esto antes. Me iré esta noche. Cinco días. Desearme suerte. Creo que es una nota que haya escrito ya misma. ¿Para quién? Pues no lo sabemos. Mira, ahora ya tenemos señal en la televisión. A ver el teléfono que está sonando. ¿Hola? Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Mala bestia. Empezamos bien, ¿eh? Se supone que tenemos que salir pitando, ¿no? Pues esa cosa es un arma biológica de hambre de un nuevo Tyrant. Que nos va a tocar los mismísimos. Pero muy mucho, ¿eh? Una mala bestia esta. A correr. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Pero escopeta, ¿por aquí, por la ventana? ¿Qué está pasando? Por favor. ¿Dónde va a ser? Ya lo puedes ver. ¿Por aquí? Está un piso más para arriba, venga. A ver si lo hemos despistado. Una leche. Vamos a ver pista. ¡Levanta allí que te enchufa! A ver si lo hemos perdido. A ver si lo hemos perdido. Venga. A correr. Vámonos, vámonos Que salí escomerados de aquí Joder Que no me va a dejar, macho, eh Mira, 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 mira la mala bestia Mira la mala bestia Mira la salida Que suerte has tenido, Jill Que suerte has tenido que se haya caído el suelo Que suerte has tenido La pesadilla acaba de empezar, imagino Venga Sal de la ciudad Jill, por aquí Brad Brad Pickers ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad Tú y yo Yo me largo Mira alrededor Si esperamos, estamos jodidos ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé Pero esto es un desastre tras otro Es lo de Arklay, pero a lo grande Venga, a correr Ojalá fuera una pesadilla Aquí lo que hay que hacer es huir hasta que tengamos algún arma Venga, entremos aquí Hostia, la ha mordido, tío Si la ha mordido, ya no podemos hacer nada por él Si la ha mordido, ya no podemos hacer nada por él Venga, creo que ya tenemos que defendernos Venga, atrás, lagarto Esto es una tontería Esto es una tontería Tengo dos balas ¿Entra aquí? No O sea, hay que correr, chavales Hay que correr Epa Mira, una puerta, una puerta Por cierto, tengo un mapa A la azotea del parking Azotea del parking Entendido No, no tengo mapa todavía Señor, ¿se encuentra bien? Atrás No te acerques Eh, vamos Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo, dices? Yo no subo ahí arriba El parking no está lejos Puedo llevar El único sitio seguro Es este A ver Imaginaosela el harío El harío roso Si Si Muy bien Mira Vale, estupendo Diciendo pistola Vale Al menos tenemos nueve balas ya Llega la azotea del parking Eh, va, perrito Cuidado La que se ha liado en la ciudad, ¿eh? Madre mía, tío Mira El vigilante Ahí atrapado Ahí te queda, chaval A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mira aquí, ascensor No 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 Ni aquí Vale A ver si le puedo hacer No Un telecoctado va a hacer Me esquive, pero Venga, a ver ahora Venga, a ver ahora Ábrete, sésamo No 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 Sí Vale, ¿por dónde subimos? A ver. Ah, vale. Joder. ¿Qué pasa con el helicóptero, macho? ¡Venga ya! ¡Venga ya! Vamos, arranca cojones, arranca. Dale, 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 que se acerque el cabrón a suerte. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vamos, retrocede, retrocede donde puedas! ¡Ey! ¡Caraculo! ¡Venga ya! Tranquila, te tengo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! Te llevaré a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. Joder con Nemesis. ¿Cómo empieza esto? ¿Qué ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. Venga. A ver, ¿qué tenemos en inventario? ¡Puf! Pues no hay balas de pistola y el coche. ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Vale, esto ya comunica con lo que es la parte de la demo. Sí, aquí, justo cuando entramos aquí, al vagón. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo, Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Mikhail Viktor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Pony. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Vea la superficie. Habrá provisiones. Podéis dejarme un fusil de esos que lleváis ahí, ¿eh? Para defenderme. Vale. Aquí ya vimos en la demo que por esa zona de allí... Bueno, había un... Un Mr. Charlie, creo que se llamaba. ¿No? Los muñequitos que disparabas en el andén. Pero los han cambiado, ¿eh? Tengo entendido que los cambiaban respecto a la demo. Así que toca, de nuevo, explorar todo. Los que vayan disparando, bien. ¿Sabes? No va a ser una partida para única y exclusivamente... Bueno. No dejarme pasar ninguno, ni mucho menos. Vaya, vaya con el Nemesis, macho. ¿Cómo empieza, eh? Uh, mala bestia, tío. Mierda, capitán. Le quitaron un buen caso. Manual de munición. Vale, esto es lo de la pólvora. Vale, perfecto. Para mezclar. Vale, por aquí no hay nada. Por cierto, me mordieron. Pero estoy bien. Vale. Y nada, no hay por ahí. Venga, media vuelta. Salgamos. Vale. Esto ya lo leímos en la demo, así que no lo voy a repasar. A ver, y por aquí. Nada. Venga. ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Vale. Vamos cogiendo hierbas verdes. Ya sabéis que solamente nos sale el dibujo la primera vez que cogemos un objeto del mismo tipo. La siguiente vez ya directamente se guarda en el inventario. Perfecto. Y esta la mezclamos. Vale. Esta vamos a combinarla con la roja. Y la pólvora al principio necesito munición. Así que ahí. Venga, tres huecos libres. Importante ir rematando a los zombies según vayan cayendo. Vale. Un candado amarillo que no tengo la llave. O la ganzúa o lo que haga me haga falta para abrir eso. Así que aquí tengo que volver más adelante. Bueno, esto sonará del Resident Evil 3. Vale. Que es lo de... Parece que podría funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Vale. De momento vamos a guardar la hierba. Esta y esta. Vale. Vale. El manual de hierba no lo necesitamos. Ya no lo sabemos de memoria. Aquí había, si no recuerdo mal en la demo, otro Mr. Charlie de esos que había que dispararle. Pero lo han quitado. Vale. Con lo cual han cambiado la posición de los muñecos para... Respecto al juego final. Vale. Venga, salgamos. Toda esta zona es... Es... Bueno, es lo mismo que ponemos en la demo. No sé si... Se hará cambiada la cosa. Bueno. Paso rápido. Venga. Quieto, parado. A ver si le hacemos un esquivo imperfecto. Venga. Lánzate. No. Muy tarde. Muy tarde. Bueno. Aprovechamos ya que me has herido. Ya no. Joder. Me la vas a liar y eres el primero que sale, macho. Vamos a mantener un poco las distancias. Madre que le parió. Vale. Ese ya no se va. Vale. Algo por aquí. Nada. Nada. El esquive tiene su punto. Si no lo hacemos perfecto... Pues ya veis lo que pasa. Vale. Por aquí nada más. Venga. Para el callejón. Vale. Aquí si no se pone mal. Había algo para coger. A ver. Nada. Munición. Aquí había dos zombies. A ver si me puedo abatir. No sé si rematarle. Pues acaso sí. Sí. Vale. Eso ya no se levanta. Venga. Salgamos. Vale. La juguetería. Igual. Sigue con el candado. Igual que la demos. No tenemos lo que nos abre el candado. Vale. El supermercado. Necesito la cizalla para cortar. Vale. Ahí. Uy, va. Bien. Tú te levantabas, ¿no? Si no recuerdo mal. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagar. Joder. Bueno. Pasando besos. Venga. Que salga la escena. Eso es. Vamos a dejar que se acerquen nuestros amiguetes. Bueno. Eso ya no se levanta. Tengo que apagar esto. Tengo que apagar esto. Ahí necesitamos la manguera. Que no la tenemos todavía. Vale. A ver. A esta la vamos a eliminar. Fijamos cómo bajan los frames, ¿eh? Ahí. Vale. A ver. Eso es. Venga. Aprovechando que se han quedado ahora, vamos a rematar a nuestra amiga. Vale. Esa ya no se mueve. Bueno. Bueno. Vamos a dar unos toquecitos. Unas caricias. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres. Si hiciera algún critical. Vale. Derribado. Derribado. Se va a necesitar algún tirillo más. Joder. Ahí no le he dado. Fuera. Ese sí que le he hecho crítica. Tres disparos, ¿eh? Vamos a acabar con esto rápidamente. Este ya no se levanta. Esto hay que despejarlo porque luego nos va a salir aquí el amigo novesis. Y es como la demo. Y no quiero que empiece a por el medio. Vale. Vale. Perfecto. Cinco balas. Muy bien. Ahora a acompañarse. Venga. Vamos a activarlo de la escalera de este lado. Ya lo vimos en la demo también. Vamos a pillar los dos. A este y el que está escondido ahí atrás. Ese. Vale. ¿Qué hemos cogido? Pólvora. A combinarlas. Vale. Y bajamos la escalera y le dejamos. Perfecto. Esto por si hay problemas y hay que salir por patas. A ver, me ha parecido haber una caja por aquí. Y la roja. Vale. En el baúm tenemos una verde que podemos combinar. Que por cierto me tenía que haber traído una verde. Vale. Este coleguita seguramente se levanta, ¿no? A ver. No. ¿Qué tenemos ahí? Diario del dueño de la farmacia. Esto ya lo leímos en la demo. ¿Vale? Vale. Dice la combinación de la caja fuerte. Aqua Cure. Imagino que la habrán cambiado respecto a la demo. Así que. Hay que ir a la farmacia. Mira. Pólvora. Muy bien. A ver. Terminada. Me parece que era 15, 9, 18. Pues no lo sé. Me parece que sí. No. Espera. Creo que era 15, 9, 18. No sé. Estoy hablando de cabeza de él. ¿Qué hace? No. No me acuerdo. Da igual. Le habrán cambiado de todas formas. A ver. Vale. Hay un zombie ahí, ¿no? Sí. Vale. Te veo, te veo. Venga. Otro tiro. Condenado. Te hace puñetas, hombre. ¿Qué? Vale. Este ya no se levanta. A ver. Mira. Mira. Hay un... Mr. Charlie. El primero. Hola, Charlie. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Eso es. Dejamos esta puerta ya abierta. Y cogemos la munición. Por ahí no hay nada. Me interesa mejor ir por el otro lado. Y así entro en el mundo Nuts. Lo que no sé es si el colega ese que está ahí tirado se va a levantar. Bueno. De momento podemos defendernos. Nada más. Había un baúl. En el mundo Nuts. Que también aquí en la demo nos aparecía Nemesis al salir. Una vez ya teníamos la manguera en el inventario. Creo que era. Lo que la activaba. Pero. Es posible que aquí lo hayan cambiado en el juego final, ¿eh? Respecto a la demo. Vale. Apolvura. Ahora mismo necesito balanza de pistola. A ver. Bien. Pistola. Temazo de Resident Evil Door. De los créditos. Estos no se levantarán. A ver. Resident Evil. Y la colega esta. A ver. Si no he revolucionado. Por aquí había un Mr. Charlie. Me suena. Mira. Algunos parece que sí están, ¿eh? Vale. Por aquí no había nada más. Vale. Vamos al baúl. Mira, otro candado. No tengo la llave, ganzúa, lo que sea que abra eso. Así que de momento. Mira, hierba verde. Combinamos. Vale. Tengo mucha pólvora, así que combinamos. Vale. Y esto combinamos. Vale. La pólvora. Cofre adornado. A ver. A ver. ¿Qué tiene este cofre? Sí, sí. Vamos a examinarlo. A ver. Cofre adornado. Qué chulo, ¿eh? Una gema roja. Diría que puede encajar en algo. Vale. De momento lo que voy a hacer con la gema es guardarla. Voy a guardar también la pólvora esta. Vale. Me voy así con cuatro huecos de inventario libres. Bueno. A ver. Aquí se lo van a poner dos zombies. Pero. Puedo. Quitarme por lo menos un par de ellos. A ver si se acerca aquel de allí. Acercaos, acercados. Vale. Por lo menos he pillado dos. Este corre mucho, ¿eh? Con la tontería en el pasito ese que dan. Corre mucho. Joder. No dasco ya que elemento. Quieto. Tristan. Manta la distancia. Joder. Es que el movimiento que tiene el cabronazo. Eso es. Eso es lo que mereces. Un crítica. Ahí va. Cuidao. Coleguita. Crítica. Y esa. Vamos a ver. Que sabéis también como yo. Que se va a levantar. ¿No? O algo. A ver. No hay nada dentro del coche. No. Madre mía. Como está la ciudad, chavales. Como está la ciudad. Vale. No tengo. De momento la cizaña. Con lo cual. Por aquí no puedo hacer nada. De momento. Venga. Entremos aquí. A ver. Tú te vas a levantar. Y lo sabes. ¿No? No. Venga. Perfecto. Que horror balas, chavales. Hay que horror balas, ¿eh? Vale. Perfecto. Cuchillo me sobra. Ahora mismo. A ver. Estas deben de ser las oficinas del metro. Correcto. Vamos a ver. Aquí tiene varias cositas. Mira. Otro baúl de esos con... Necesito encontrar la llave, ¿eh? Ya son tres. Que me he dejado a tres. Manuel Ferraviario de Cash Bros. Seguridad de las operaciones del metro. En caso de corte de luz, el metro no podrá funcionar. Una vez que la corriente vuelva a activarse, usen el panel de control para confirmar las estaciones en las que para el metro. Además de las vías utilizadas. Si la ruta introducida no es segura, se producirá un error y la operación no será valida. Vale. Muy bien. Nada. ¿Nada? Mira. Este Charlie... No sé muy bien lo que dan. Consiguiendolos todos, pero bueno. Si lo hacemos, lo descubriremos. Si no, pues... Ahí se quedará. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nota de empleado de la estación. Corte en la cadena. Vale, vale. Las poquetas. Sí, estaba ahí. Pero necesito encontrar... La cizalla. Y aquí hay otra... Otro candado. Fólvora. Y una de nada. Me estoy quedando sin espacio, chicos. Vamos a combinar. Y esto... Combinamos. Ahí. Vale. Hagámosle un uso sabio a la granada, ¿eh? A ver. Sí. Ya, ya. Pero no tengo... No tengo. La cizalla... Imagino que están en otro lado. Habrá que ir a... Eh. Ahí me ha dejado algo. No. Habrá que ir a buscarla. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, la farmacia. Ese se levantaba. Ya no te levantas. No te levantas porque no te voy a dejar que te levantes. Vale. Si acaso. Hay que comprobarlo, ¿eh? Vale. Eh... Me voy a echar que estaba tocado. Bien. A ver. Vale. Super pólvora para mezclar es... Pólvora de calidad. A ver. Vale. Con pólvora... Me hace cartuchos de escopeta. Pero todavía no tengo... No tengo la escopeta. 937. Pues... Parece... Parece que es otra combinación, ¿sí? Y aquí había un Mr. Charlie en la demo. Pero... Aquí ha desaparecido. Vale. Pero nada. Me dejo algo. No. No. La farmacia no. Vale. Aquí había una caja o algo. Sí. Mira. Pólvora. Genial. Vamos a combinarla. Cartuchos de escopeta. Muy bien. 6. Vaya. Vaya. Tristana. Que estaba aquí. Muy bien, campeona. Me acabo de echar una curita. Ya me has jodido. Critical. Critical shot. Vale. Bueno. Pues esto está todo, ¿no? Por aquí. Por lo que veo. A ver. Me dice... La caja fuerte. Vale. Pues sí. Hay que hacer la caja fuerte. Aquí en la demo me salían dos tipas. Pero... No. Aquí no están. ¿Sabéis si nuestro amigo el que estaba en el suelo se va a levantar? Hablo del que estaba ahí. Este no. Pero ese a lo mejor ahora sí. A ver. No. 15, 9, 7 era. No. No. ¿Qué? No me acuerdo de la combinación. Coño. 9, 7, 4. Joder. No me acuerdo, tío. Te lo juro. Vamos en un momento. ¿Qué? 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 Estoy pendiente de otras cosas. 9, 9, 3, 7. 9, 9, 3, 7. Vale. Aguanta Jill, ¿eh? ¿Cómo está? En atención. Unos 100 todavía aguanto. Y tengo una... Sí, tengo una curilla. Por si hay problemas. Vale. 9, 3, 7. Vamos a ponerla. Vale. 9, 3, 7. Será en este lado. Ah, vale. Espera. Que no es así. Es... 9, 3, 7. Ahí. Mira de la para pistola. Genial. La vamos a combinar. Vale. Pistola G19. Kendo estaría orgulloso. Robert Kendo es el armero, ¿eh? De la ciudad. Pistola de 9 milímetros y 15 disparados. Conocida por su tamaño compacto. Construida con una resina muy duradera y de uso muy común. Muy bien. Tenemos que ir al baúl, chicos. Que estamos petadillos, ¿eh? A ver. Si no tenemos ninguna sorpresa por aquí. ¿Qué? 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 Cualquier momento y lo sabéis, ¿eh? Bueno. Ahora la cosa está tranquila. Mucho mejor con la mira esta. Bueno, bueno, bueno. Vale. A ver. Organicemos el inventario. Voy a dejar los cartuchos de escopeta. De momento. Voy a dejar... Es que el cuchillo me viene muy bien. Y la granada me la quiero llevar. Por si sale el nemesis en cualquier momento. Pues ya está. Así voy, ¿eh? Y vamos a guardar. Aquí vamos a despedir el primer capítulo de esta nueva serie, chicos. Bueno, ya sabéis que iré subiendo poco a poco. Según vaya teniendo capítulos. ¿Vale? Tampoco me voy a volver loco. Y voy a empezar a subir 3, 4 diarios. Iré subiendo simplemente según vaya teniendo capítulos. Por mi parte, nada más, amigos. Gracias por haberos pasado al estreno de esta serie. Y bueno, ya sabéis, acompañadme que todavía queda mucho Resident Evil 3 por delante. Pues os espero. Un saludo. Cuidaos.